¿Esta cuestión es para arriba o para abajo? Nada más un poquito hacia tu derecha. Se metió en mi cama. ¡Ya! ¿Puede que hiciste? ¡Nada! Este tamaño no importa, lo que importa es la actitud. Las gomas no tienen actitud. Las gomas tienen azúcar y por eso te caerían los dientes y después cuando tú decías así... ¡Duele caliente! ¡Nivelado! ¿Tú cachas que algún día te vaya a ver en una foto con esa chasquilla y te vaya a querer morir? ¡Esta chasquilla no va a morir nunca! ¡Esto puede ser la única vez en nuestra vida que el Papa pase por aquí! Oye, si el Papa no es narco, me está jaleconi. ¡Viquite que está abrazado! A lo mejor, esponte tú que la Vicky le dolía la espalda y este cabrón le estaba poniendo el... ¡Un parche león! ¡Se suenaчас a ver! ¡Me puede ser! ¡A Es Iba a caer, no a cagar, Gil! ¡Pues Mi trabajo, mis dos mujeres. ¡Qué más se puede pedir! ¿E idea mía o la mesa quedó...? Fantástica. La mesa quedó fantástica.